Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, sola dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Dime papi Dime papi Dime papi Dime papi